Alberto, no se siente. Oye que tú ya no he conocido como un amigo, oye que tú ya no he dejado de estar contigo. Y no he dejado el único que nos acompañaba, y no he dejado sufrir, 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 y no he dejado sufrir. Y no he dejado sufrir, y no he dejado sufrir, y no he dejado sufrir. Y no he dejado sufrir, y no he dejado sufrir, y no he dejado sufrir. Y no he dejado sufrir, y no he dejado sufrir. Y no he dejado sufrir, y no he dejado sufrir. Y no he dejado sufrir, y no he dejado sufrir. Y no he dejado sufrir, y no he dejado sufrir. Y no he dejado sufrir, y no he dejado sufrir. Y no he dejado sufrir, y no he dejado sufrir. Y no he dejado sufrir, y no he dejado sufrir. Y no he dejado sufrir, y no he dejado sufrir. Y no he dejado sufrir.